Bienvenidos al sorteo 16-54, estamos en Chancel Dorado Noche, para hoy domingo 23 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co, descarguen nuestra aplicación Pagatodo en su celular y recuerden nuestra línea 378-8890, ganador, el número 2506, resultado 2506, 2506, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue lo en Pagatodo para todos.